Estábamos hablando de estas cuestiones de cábalas, de amuletos, y que a veces esas cosas, no sé si se terminan transformando, pero hay gente que vive estas obsesiones, estas cábalas, esto de prender y apagar la luz, de no pisar determinadas cosas, de lavarse las manos todo el tiempo, como se transforman en trastornos. Y para hablar un poco más, para entender un poco más, estamos en comunicación telefónica con Sol Bucio. Ella es licenciada en psicología, especializada en clínicas de adolescentes y adultos, y es directora del Espacio Integral PSI, un espacio dirigido al cuidado de la salud mental, compuesto por varios profesionales dedicados a eso. Hola Sol, Lucía y Federico te saludan. ¿Qué tal Sol? Hola Lucía, Federico, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Sol, contanos un poco cómo se detecta que una obsesión que puede ser cotidiana y hasta graciosa, como poner el volumen de la tele en par o impar, se transforma en un trastorno vinculado con la salud mental. Bien, a ver, tenemos que tener en cuenta principalmente que es algo que no es algo que uno realice una sola vez o que se presente en un determinado momento de la vida, digamos. Es algo que permanece en el tiempo, se sostiene y que a la persona le empieza a generar malestar, además de empezar a ubicarla de manera conflictiva también con el entorno, ¿no? Y con distintas cuestiones hasta, no sé, laborales, familiares y vinculares de distintos tipos, ¿no? Pero principalmente que son reiterativas porque se dividen tanto en lo que tiene que ver con ideas, pensamientos, imágenes mentales que se repiten de manera obsesiva, así como en algunos casos llevan a los comportamientos, digamos, comportamientos que necesitan llevar a cabo para poder aliviar todo el malestar que le generan estos pensamientos, obsesiones, los famosos pensamientos intrusivos, digamos. Claro. Ahí tengo una pregunta, a ver, ¿esto uno lo puede ir detectando? Es decir, ¿se puede prevenir esto? ¿Cómo funciona esto? O, de golpe, un trastorno de estos aparece. ¿Cómo es? No, generalmente tiene que ver, bueno, obviamente con la personalidad que va construyendo la persona. A ver, llegan, a mí me han llegado adolescentes con distintos tipos de estos, de manifestaciones de este estilo, pero generalmente es algo que se va desarrollando a lo largo del tiempo. De hecho, a ver, está estudiado, está evaluado, no se terminó de lucidar cuál es la causa específica, pero encontraron que tiene mucha base hereditaria, biológica, pero es algo que se va desarrollando, quizás aumentando si no se trata en el tiempo determinado, aumentando en el tiempo y, bueno, aumentando el malestar, la carga y el aumento, no sé, de los pensamientos que pueden estar ligados a distintas cuestiones, no particularmente quizás solamente con, no sé, el miedo reiterado a enfermarse o al cuidado excesivo de los gérmenes, sino que generalmente está, digamos, se les presentan distintas temáticas de la vida de la persona. Vos decías recién este factor genético hereditario, si se quiere. Hay un caso muy conocido de una persona, o dos casos muy conocidos, de gente que tenía la obsesión de lavarse las manos y que terminaron en trastornos y que, de hecho, una fue operada hace poco en el Hospital Italiano. Digo, la pandemia o esta cuestión del lavado de manos para evitar en un primer momento el contagio de COVID, ¿generó un aumento de este tipo de patologías? Yo creo que sí, totalmente. Bueno, eso es otro de los problemas que trae, ¿no? Con esta cuestión que vos por ahí ahí mencionabas, a modo de ejemplo, ¿no? El tema del lavado de manos y demás, esa es otra de las problemáticas que también puede traer a nivel física. Y sí, yo creo que sí, totalmente el tema de la pandemia, como en otros tipos de trastornos, ¿no? Creo que le dio lugar como para que esto se intensifique o que aumente, digamos. Y bueno, en el caso de las personas que padecen de este tipo de trastornos, aumentó. Le dio como quizás que, de por sí, la pandemia en algún punto, a mayor o menor medida, su impacto fue de alguna forma a todos, ¿no? Entonces, a las personas que ya venían con una base, si te queremos decir así, aún más les dio lugar a que esto se vaya desarrollando o aumentando y haciéndose más presente y más diario en la vida de la persona. ¿Y cómo me puedo dar cuenta, digamos, en mi vida personal, decir, che, esto ya me está, ¿no? Se está convirtiendo en un trastorno. ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso? ¿Cómo funciona eso? Bien. Y a ver, generalmente lo que suele pasar, o por lo menos también lo que yo veo mucho en consultorio, que creo que quizás va a ser más claro, es esta cuestión del pensamiento reiterativo, ese pensamiento que aparece o esa imagen mental, me ha pasado de muchos pacientes que han llegado a consulta con el miedo a poder hacer algo como si se despersonalizaran completamente. El poder llegar a hacerle algo a otra persona como si no tuvieran el control de eso. Ese pensamiento que tiene una carga de malestar y de angustia, ansiedad, estrés excesiva, que de alguna manera hasta empieza a inhabilitar a la persona a poder desarrollar sus tareas diarias de manera regular, como quizás en otro momento lo podía ir haciendo y manejando sin ningún tipo de problema. Y cómo tiene que funcionar el entorno, es decir, vamos a suponer, yo tengo en la oficina a alguien que hace esto, porque en general hay bromas, a veces hasta la misma persona lo toma en broma y entonces uno no sabe muy bien cómo funciona también esa parte, digamos. Bien, bueno, eso es súper importante por el entorno laboral o el entorno principalmente familiar o el más nuclear, que es quien acompaña, que muchas veces se puede, bueno, se presentan conflictos en relación a esto por el simple hecho de que hay mucho desconocimiento también en relación a esto y quizás se le quita el peso de lo que sí tiene. De hecho me pasa con muchos pacientes que llegan y me dicen, no sé, mi pareja no me entiende, pero no entiende que no puedo controlar lo que me excede con esta cuestión de los rituales, como estaban mencionando anteriormente, y la realidad es que siempre, por lo menos desde la clínica, intentamos involucrar a la familia o a la pareja o quizás en los lugares de trabajo estaría bueno que se informen aún más sobre este tipo de trastornos para poder acompañar de la manera, entendiendo al otro, ¿no? Entendiendo el porqué y por qué necesita realizar eso y que quizás no está dentro tanto de su control porque a veces le excede, no lo puedo controlar, eso es lo que dicen, no puedo controlar, no puedo parar, no puedo, y me angustia porque no puedo controlarlo, entonces poder acompañar quizás desde ese lugar, ¿no? Porque tal vez mucho no hay para hacer más en el sentido de entender al otro en que lo que le pasa no es que lo hace porque quiere, digamos, ¿no? sino porque lo excede. Sí, sí. Y yo sigo preguntando porque la verdad que es como que me interesa el tema, y a ver, te pregunto esto, yo entiendo que por supuesto, bueno, hay un tratamiento que es de terapia clínica, digamos, ¿no? La clínica psicológica, pero hay también medicación para esto y hay a su vez cirugías para esto. En realidad hay tratamiento, se acompaña, siempre se trata desde lo que es la psicoterapia y acompañado por la parte de psiquiatría, ¿no? Es el fármaco. Depende del caso, es cómo se va de alguna manera, por eso es tan importante trabajar de manera interdisciplinaria, y más en estos casos, porque generalmente sí requiere de fármacos para poder de alguna manera ayudar. Bajar la ansiedad, por ejemplo, o ese tipo. Totalmente, exactamente, porque si no a veces, a ver, desde la psicoterapia se pueden trabajar muchas cuestiones a nivel conductual, generar herramientas, poder hasta, no sé, armar una cajita para pasar a la acción en esos momentos en los que esos pensamientos se vuelven tan obsesivos y generan tanto malestar, entonces como poder de alguna manera armar un plan estratégico para que la persona pueda vivir la persona lo más plena posible y que eso no tenga tanta carga, digamos, en la diaria, ¿no? Pero sí, generalmente es súper importante que esté acompañado de un médico-psiquiatra para poder acompañar con la medicación para, bueno, el mejor desarrollo del cuadro. Bien. Sol, yo te hago la última de mi parte, un poco ya saliéndonos del token. ¿Vos tenés alguna cábala o algo? Porque el programa en realidad viene por cábalas. Así que te pregunto. Tengo, quizás, soy, tengo un objeto que en los momentos en los que lo necesito, un objeto que me regaló un familiar una vez y lo llevo conmigo para los momentos importantes que creo que necesito que esté. Viste que yo digo que eso funciona como una oración, ¿no? Como una plegaria también, ¿no? Uno es como que en realidad es como que baja y hace una meditación con eso, ¿no? Tal cual, sí. Sí, sí, sí. Cada uno tiene valor, ¿no? No, tal cual, tal cual. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, nos vamos a quedar pensando, ¿no? Nos vamos a quedar pensando porque en realidad a veces a uno le da temor a ver si estoy en el límite, no estoy en el límite, si estoy entrando, no estoy entrando. Bueno, ahí es importante también entender que todos tenemos rasgos, ¿no? Claro. De distintas cuestiones. Más o menos, todos algún rasgo presentamos. Entonces, no hay que quizás como etiquetarse ni en tal caso, ante la duda, siempre recurrir a un profesional. Si es que uno presenta malestar o cree que esto es algo importante y que está impactando de manera negativa en la vida de uno, bueno, ahí siempre hacer consulta con un profesional que sepa para no cargarse con el trastorno en sí, ¿no? Como no ponerse etiquetas, o por lo menos yo trato mucho de promover eso. No se etiqueten, uno no es eso, uno es más allá de eso, es una persona y como todo, bueno, para eso estamos, para poder acompañar desde nuestro lugar. Sol, te agradecemos muchísimo esta charla y sobre todo la información. Muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes, que tengan un lindo día. Gracias, igualmente. Pasada a Sol Buccio, ya es licenciada en psicología especializada en clínica de adolescentes y adultos.